Música 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 Proyecto Miquel Uriri Neno Re Ngoro Primary Wane Neno Andingo Primary Wane Neno San Tomaso Yongaro Wane Neno Ijaki Nyao Genya Kamusaki Gero Wane Neno Wapi Jacobo Dipo Wudalevo Nyaobe Primary Wane Neno Gondola Nyauru Primary Wane Neno Pimlima Ninyo Juwaku Wane Neno Osogo Primary Wane Neno Osogo Primary Wane Neno Bisho Panyola Korua Sekondari Wane Neno Nyaobe Konditi Wane Neno Mapunyamita Wanchi Ngogo Sekondari Wane Neno Nyaobe Konditi Wane Neno Kanyo Dera Dungi Gero Wane Neno Nyaobe Konditi 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 Wane Neno Mori malichi donge wanena Rombo ninja ninyo atukawena wanena Nenga chuthu donge wanena Lua buware donge wanena Stola simocho dongo fire wanena Anijatelo chako kunyo nuapi Anijatelo dongo chako kunyo nyakapi Kamuga boholo wanena Glimani boholo wanena Gode jaoko boholo wanena Chief Kawisa boholo wanena Anijatelo chako kunyo sutima yeguenge Eko menya sutima rianye Achida, Gaikondiala, Malichi Nyambe eche, Gode sigo eche Arambe, Nduru, Koye eko Nyambe, Eh, Mamati yo maramgi jate loenenga Sa, Osteig Dede, World Rep 2022 Shiepe ni mi budogodo jomebeo lilo Shiepe ni mi budogodo jomeo dimbare Ushiepe praila molotinga ukegonea Ushepa sanijo governor Wood Mombasa Ushepa tijai kajua Wood Meter Ushepo babo enothuan mwishimiwa Ushepa tagimeli uimanimba Ushepo pondo kaloma mwishimiwane Ushepo seno etoji mworengo nyatie Jowiri oramone duwako Jowiri oramone duwako Abilu kwado senior chief Emanotrada Komenyoramone duwako Mwanyamita Kamungungo duto waduwako Mwanyamita Katieno duto waduwako Mwanyamita Kawele duto waduwako Mwanyamita Kajulu duto waduwako Mwanyamita Jowiri oramone duwako Mwanyamita Nyawiri oramone duwako Mwanyamita Goturi oramone duwako Mwanyamita Kamusaki oramone duwako Mwanyamita Jowiri oramone duwako Mwanyamita Kajulu oramone duwako Mwanyamita Kajulu oramone duwako Mwanyamita Mwanyamita Kajulu oramone duwako Mwanyamita Mwanyamita Kajulu oramone duwako Mwanyamita Hoyaya West Kanyamkago Imoso Nasibor Secretary Sigia Furiri Wilber Fosodera Melda nyaka Kremba Ofisi Dio Kanya Kenu North Kanyamkago Pijatelonga Malunga Enya Agoni Eno Kamano Mbushima Mbumutishima Baira Misheti Eh, Joje, Rwa Ngudu Kodwawa Imoso Nasibor Marko Kuchese, Kuchese Awiko Mine, Lisi, Jakabundisi, spezie Yine, Injinia Eh, 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 eh Makinye, Mangina, Sefalo Matiyo Jauriri Kunyola huo imaramo noa Wapi pele jabalo Kunyola huo imaramo noa Papogi mualo dala Kunyola huo imaramo noa Jomigo riongolo tuondi mabeo lelo Jomigo riongolo tuondi mabeo lelo Sami Ongara, Jabisi Nes, Ayego Center Jolwala huye, Nyaube huye Kotturiri huye, Kama Sapi huye Jomware huye, Timjope huye Komenya huye, Kamukundu huye Katino huye, Kawiri huye Kajulu huye, Parabe huye Kajulu huye Nyamita huo duriri huye Kwa, Jopelo mamingwana huye Kwa, Jopesa wange lando huoda dori Kwa, Jopesa wange lando huoda dori Kushie pamolo tinga kwa, K Oke unnea D odevali, Nyara, Leko nyago bamani Bamo ju Nwogo inwaw voli, Mani Ibagoni thom J Türkili por hot Kishiti por hot Kishiti por hot K Leah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!